Música 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 ¿Te molesta que te toquen las amigas? No sé, supongo que no La importancia es que la tupa tiene plata, la suficiente ¡Pero es que ya ahora si no sabe contar! Música Música Ya últimamente vamos a ir. ¿Eso es el problema? ¿Cuál? Que yo ya no sé si quiero irme. Ahora tengo algo que decir. La única cosa buena sobre este país es la gente. ¿Pasó algo con este muchacho? No, ese chiquito es un imprésil. Entonces dime, ¿qué pasa? No pasa nada. Solo que no puedes cambiar de opinión. Cada cinco minutos lo entiendes. Entonces dime cada pedido. Ponemos un poquito para cambiar tu opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!